En Antena 3, en Neox y en A3 Series, nos vestimos o se visten de gala porque a las 10 y media se estrena Perdiendo el Norte, la serie con la que nos vamos a partir de risa toda la familia desde hoy mismo. ¡Qué maravilla! Está basado, bueno, es una comedia en la que dos jóvenes españoles se miran a Alemania para buscarse la vida. Una cosa de ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Bien, no van a tardar en echar de menos las cloquetas de su madre, eso sí, el jamón y la siesta, que son muy de aquí. Pues esto me ha dado una idea, Ana Morgade. Ya estás con las ideas. Estoy así muy creativo. ¿Qué te pasa? Para todos los que tengáis que buscaros la vida afuera, vamos ya con una ronda rápida para aprender alemán en un minuto. Ronda rápida para aprender alemán en un minuto. ¿Cómo se dice hacer el amor en alemán? Kamaskruhen. ¿Cómo se dice contaminación en alemán? Volkswagen. ¿Cómo se dice miedo en alemán? Setten kochen. Ahí va el clásico. ¿Cómo se dice metro en alemán? Suben, empujen, estruhen, bajen. ¿Y cómo se dice hacienda en alemán? Te crujen. ¿Cómo se dice luna de miel en alemán? Desvirgensen. ¿Cómo se dice wonderbra en alemán? Obprimente tammen. Ronda rápida para aprender alemán en un minuto.